Hola, soy Argenis Benzán y es un verdadero placer para mí que me acompañan en la alfombra roja de los Adrenalina Stream Primera Edición 2013. Vamos a recibir a Daniel Gómez de la Vega. Cuéntame Daniel, ¿cómo te sientes esta noche de estar nominado atleta de inspiración de este año? No, pues súper orgulloso, la verdad es que le agradezco al programa que nos abrieron las puertas para todo el tema del surf y para la empresa del surf. Entonces, pues qué buen evento, la verdad, muy contento. Hola, ¿cómo se sienten de estar esta noche acá? Hola, muy bien, muy emocionada porque conozco a todo el equipo de Adrenalina Stream y sé cómo disfrutan su trabajo y pues esto es una... se rinden los frutos después de trabajar tanto. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo te sientes esta noche de estar acá? Muy bien, gracias. En la primera entrega de los Adrenalina Stream Primera Edición 2013. La verdad, muy contento, felicidades a todos los que forman y puedan organizar este tipo de eventos. Hacía falta en México y en Latinoamérica un reconocimiento así sobre todos aquellos locos que están exponiendo su vida para entretener sobre todo al público, ¿no? Y haciendo cosas y maravillas que creímos que jamás íbamos a ver. Y cuéntame, ¿quién te acompaña esta noche? Mi pareja, Iván, aquí andamos. Mucho gusto recibirte, ¿cómo te sientes? Bien, gracias, la verdad, muy bien. Este es una de las ventas facetas, Amado, y aquí estoy para apoyarlo. Pues un placer. Él me enseñó las cosas extremas y ya luego no. No, 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 no. Ya lo hice en tele. Ahora vamos a recibir a la atleta revelación del año, Jonathan Paredes. Contento de estar aquí en este evento y pues bueno, contento, contento de todos los resultados que se dio en este año. Y pues bueno, el año pasado también, pero pues bueno, contentísimo de estar aquí y pues haciendo lo que más me divierte, ¿no? Que esclavos al pie. Nos encontramos con Lorena Dromundo. Se comenta, Lorena, que puedes ganar un premio esta noche. Así es, eso es lo que me dijeron y bueno, pues ya estamos aquí haciendo presencia con el mejor programa de Action Sports. Ok. Atleta femenil del año. ¿Eres, eres, eres? No, no, no. Dicen, dicen, dicen. Se rumora que puedes ganar ese premio esta noche. Bueno, pues me gustaría mucho el que sea, viniendo de Adrenalina Extreme, cualquiera es muy bien recibido. Pues ya aquí con otra personalidad de la NASCAR, ¿cómo te sientes de estar en esta primera edición de los premios? Bueno, emocionado, la verdad agradecer mucho a todos mis amigos de Adrenalina Extreme por invitarnos. Creo que va a ser una noche muy especial. Después de un gran cierre de campeonato todo el año peleando ahí en la NASCAR, ya estamos tranquilos, disfrutar el evento. Creo que son de casa, estuvieron en el inicio de la temporada en Phoenix, nos acompañó toda la gente de Adrenalina Extreme. Y bueno, ahora el cierre, pues yo, acompañarlos aquí a ustedes. Ahora nos encontramos con Paco Manzanares. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Acércate un poco más que no muerdo. Venga, venga. Escenario, estos premios son en escenario. ¿Qué le traen al skateboarding estos premios? Pues mira, Adrenalina Extreme es una plataforma súper importante para todos los deportes de acción. Pero todo este año para el skate ha sido grande. Llevamos prácticamente dos años proyectándole a la gente lo que es el deporte y el corazón del skate. Y tenerlo presente en estos premios es algo súper importante. Y esperamos que mucha gente pueda verlo a partir de hoy y que piensen en skate la próxima vez que piensen en deportes de acción. Estamos con Nelson Garza. Se rumora, Nelson, que vas a ganar un premio. ¿Cómo te sientes esta noche de estar en esta primera edición? Feliz, muchas gracias por la invitación. Y pues más que nada orgulloso de estar aquí en la primera promesión de Adrenalina Extreme. Y ahora tenemos a Marcos Torres, que es una inspiración para todos los niños y para las personas que nos ven. El skateboarding es mi vida. Entonces yo realmente lo que quiero, mi meta en todo mi trayecto como atleta es poder pasarle toda mi diversión y todas las experiencias que he tenido a más chavos. Y pues organizando torneos, clínicas, siguiendo, compitiendo. Pues ojalá haya más chavitos que se animen a seguir todos los deportes. Cuéntanos, Arlén. Estoy muy emocionada, Argenis. Esto es para nosotros un sueño, el tener la oportunidad de hacer los primeros reconocimientos en toda Latinoamérica. Empezamos este 2013 con este evento, pero no se acaba aquí. Cada año estaremos viendo qué es lo que hacen nuestros atletas y motivándolos año con año a que hagan más y más y más. Pues sin nada más que decir, recibamos a la guapísima Arlén Maciel, que dejen ver las cámaras. Bueno, una vuelta, una vuelta, una vuelta, por favor. Sí, pero es la moda que digo, no me gustan los tacones, soy extrema, perdón. Cuéntanos, Bazooka, ¿cómo te sientes esta noche en la primera edición de los Adrenalina Street 2013? Muy bien, la verdad es que venimos a otra fiesta y venimos entornados, o sea, la venimos a reventar. O sea que se la están pasando bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, sí, qué gustazo. No, la semana pasada, ¿qué estabas ahí? No cuentes, no cuentes, no cuentes. En una biblioteca, ¿no? Leyendo libros. Sí, muy bien. Compartiendo videos de YouTube y libros mexicanos, con videos y libros venezolanos y de todo. Muy bien, qué gusto verte. Es un placer para mí poderte entrevistar. Y cuéntame, ¿cómo te sientes en esta noche de la primera edición de los Adrenalina Stream? La verdad estoy muy contento porque es un programa y un proyecto que empezó de un sueño, de una ilusión de Baldo, de Bazooka, de Arlén, el Chori, que en paz descanse, ¿no? Pero la verdad es que es un grupo de amigos que quisieron hacer proyectos en la tele y el día de hoy, con este aniversario y con toda la gente que está reuniendo, a mí me pone muy feliz. Vamos a celebrar, vamos a festejar, vamos a enfiestar, que es lo que nos sale bien y a pasarla bien y ojalá vengan muchos más. Pues no me queda más nada que invitarlos y darles la bienvenida y que disfruten esta noche y de esta gala. ¡Hola amigos! ¡Qué gusto! Amigos, qué gusto ver reunidos a tantos atletas, a tantas marcas, compañeros de la empresa y sobre todo a la comunidad extrema de México. Exacto, estamos muy contentos de ser los locos, los pioneros, los patrocinadores y eventos. Nos quedan más lata los patrocinadores, Bazooka. No, y es que hemos decidido reconocer a los mejores de México en una iniciativa que retomamos de nuestro amigo, mentor y ángel guardián, Jorge López Vives el Chori. Exacto, él alguna vez soñó con tener a los mejores atletas. También con cubrir la mayor cantidad de eventos de México y el mundo. Y sobre todo, soñó con reconocer la lucha de todos los atletas de Action Sports de México. Y por él y por toda la comunidad, estamos hoy aquí. Sean ustedes bienvenidos a la primera entrega de reconocimientos y queremos agradecer a todos aquellos que apoyaron nuestro programa en el 2013 con una tabla de surf muy a nuestro estilo. Que además yo hice. Sí, la verdad ya Vidal la hizo. Pues vamos a ver este Open de Adrenalina Extreme. Comenzamos un 2014 lleno de Adrenalina Extreme, ya que en este nuestro segundo año te seguiremos llevando hasta la cocina. Los mejores eventos de Action Sports de México y el mundo. Un año que además trae la Copa Mundial FIFA en exclusiva por TDN y también la oportunidad de mostrar el otro lado de Brasil, su cara más extreme. En nuestra señal tendrás en exclusiva las series mundiales de Red Bull, BC One, Crash Ice, X Fighters, Cliff Diving y el esperado regreso de Red Bull en Race en 2014. Pero no solo eso, ya que estaremos viviendo en carne propia cada una de estas. Red Bull X Fighters en la Ciudad de México, Red Bull Crash Ice en Quebec, Red Bull Cliff Diving en Cuba y Red Bull Air Race en Texas y Las Vegas. Para el 2014 romperemos el récord de 53 eventos del año pasado. Así que si te gustó Downhill Taxco, BMX Cuerna Style, Red Bull Dirt Conkers, el Serial Drenaje, la Baja 1000, la Mini Kiteboard World Cup, Nuclear Cowboys, Monster Jam o el Vance US Open of Surfing, no te despegues de Adrenalina Extreme. Un año que promete, porque por primera vez te llevaremos a fondo los deportes de invierno. Las dos paradas de X Games, el Rally Mundial y la Adrenalina de MotoGP. Y por si fuera poco, comenzamos un enero totalmente extreme con el Super Enduro FIM en Guadalajara y la exclusiva del mejor show de Action Sports en vivo, Nitro Circus con el Sensei Travis Pastrana. Así que sin más preámbulo, inicia Adrenalina Extreme. Y para presentar al primer galardonado, dos personajes muy aventureros, Karen Manzano e Iñaki Álvarez, fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Amigo aventurero, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Y pues bueno, nosotros decimos que un aventurero se caracteriza por ser arriesgado, soñador, temerario, alguien que no tiene límites. ¿Un aventurero es alguien al que le gustan? Pues le gustan las altas, las bajas y las chaparritas, las flacas, morenas y divorciaditas. ¡Yo soy el aventurero! ¡Puritito corazón, verdad de Dios! ¡Eh, jajay! Pero bueno, Iñaki, tranquilo. ¿Te volviste loco o qué? Disculpen. Discúlpenlo, por favor, pero no, nosotros estamos aquí para reconocer al mejor aventurero y no como tú, Iñaki, que ya te vi que empezaste la Guadalupe Reyes. ¿Se me nota? Un poquito. Ok, bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer quién se lleva reconocimiento al Mejor Atleta Aventura del 2013. Mejor Atleta Aventura Muchos aseguran que los límites del ser humano se encuentran en la mente. Desafiar el miedo a la altura, la velocidad sin perder el respeto al agua, entendiendo que se fluye como ella. Un alma aventurera que ha retado a todo tipo de cascadas y que recorre el mundo buscando la caída ideal. Alguien que no solo supera los límites, sino que refuerza su ideología con cada pasada, cada bajada, cada caída. Rafa Ortiz no solo es aquel loco que retó a Palouse Falls 57 metros de caída de suspenso, de pensamientos, de introspección, que remitieron en un grito ensordecedor que solo nos muestra su incansable lucha, sus ganas de ser y la manera en que será recordado. Hablar de Rafa Ortiz es sinónimo de aventura, porque a veces competir con uno mismo es la lucha más complicada. Adrenalina Extreme te reconoce cada bajada, cada reto y te nombra Mejor Atleta Aventura. Recibamos con un aplauso a Rafa Ortiz. Quien se lleva el primer reconocimiento de la historia y es Orgullo Mexicano. Aquí está este reconocimiento. ¡Rafa! ¿Dónde está Rafa Ortiz? Bueno, Rafa, este es tu reconocimiento. Y la verdad, nos costó muchísimo trabajo. Tuvimos que ir a una obra aquí. Pero bueno, es con mucho cariño y felicidades. Tu guadalupe, tu virgencita te ayudó. Sí, yo sé, yo sé. Unas palabras. ¡Y mi espalda! ¡Te tienes más! Unas palabras. ¡Primero hablo! Bueno, quiero agradecerles a todos. O sea, sí me da un poquito de pena, la verdad. Estoy aquí parado enfrente de todos, con la Virgen de Guadalupe aquí. Es su cumpleaños, la verdad. Así que todos deberían de... ¡Llamo, Rafa! Por favor. Por favor, por favor. Sí, por favor. Gracias, gracias. Y sí quiero darles gracias a todos, porque para mí significa mucho que estén, no sé, apoyándonos. Al fin y al cabo, es un premio y... pues es un reconocimiento, al fin y al cabo. Es como que nos digan lo que están haciendo vale la pena. Y para mí eso significa mucho. Así que gracias. ¡Llamo, Rafa! ¡Llamo, Rafa! ¡Llamo, Rafa! Y para el mejor video web de acción del 2013, recibamos con toda la actitud a Luis Osorio, el capi de 40 principales, y a Hugo Oliveras, piloto de Monster MG Hot Pit Racing en la NASCAR México. ¡Hey! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, miren tantas caras conocidas, ¿no? Se ve que el after party se va a poner buenísimo. ¿No me hubo? Sí, pero recuerden que si tomen, no manejen. Y además, Capi, qué bueno que escogieron a los más populares para dar un premio que tiene que ver con likes, followers y famosos en redes sociales. Sí, porque la verdad es que los ganadores de este año formaron un equipo tan sólido como el nuestro, ¿o no? Imaginen juntar a un piloto campeón del mundo, a un extraordinario saltador base, a dos bellísimas conductoras, bueno, ¿qué te puedo decir, Hugo? Uf, bueno, para los fanáticos de la velocidad, en este 2013 vivimos en el estadio, en México, una carrera aire contra tierra. Increíble, que al instante de estar en la web se ganó todos los likes. Así que, sin más choro, mi Hugo, vamos a conocer quién es el video web del año. En una era donde las redes sociales dictan el día a día, en una era en donde la información en tiempo real fluye a toda velocidad, en donde los héroes existen en el video y del video emergen para convertirse en leyenda. Adrenaline Extreme reconoce el esfuerzo de colocar a México en la cima de este boom de videos de Action Sports. Y es que juntar a uno de los mejores pilotos de rally del mundo, a uno de los mejores saltadores base, no es tarea sencilla. Pero imaginar una carrera aire versus tierra parecería algo imposible. Miles Dasher enfrentó a Benito Guerra en el marco del desafío mexiquense, en un reto sin precedentes que también involucró a las bellas Carolina Morán y Marisol González. Una lucha viento versus off-road que llegó a su clímax en un espectacular salto y que dominó Benito Guerra cruzando la meta en el acueducto del Parque Tembleque. Los bellos paisajes del Estado de México se llenaron de adrenalina y hoy reconocemos el esfuerzo y coraje de Benito Guerra y la producción de Altius Events que hizo de este video web el mejor de 2013 en México. Bueno, démosle un aplauso a Ernesto Rivas de Altius. Él fue loco, gitano, soñador. Diría Bazooka Joe que tuvo esta idea. Así que, por favor, ¿dónde estás? Felicidades. Un aplauso fuerte. Yeah. Muchas gracias, pero ahora sí que yo nada más se me ocurrió la idea y en lo que... Y a los que se lamentaron fue Benito. Cuando vio el brinco, dijo, oye, estás pero mal de la cabeza si crees que voy a brincar por ahí. Y pues, la verdad es que ya no quedaba una opción. Ya habíamos gastado tanto en camiones de tierra y en todo. Que dijimos, por aquí va a pasar la carrera y más vale que brinques. Y sí le dolió un ratito el cuello como un mes. Pero fuera de eso, muchas gracias a todos y muchas gracias aquí a Adrenalina Extreme por hacer estos eventos y por ahora sí que galardonar a la gente que ha echado la mano en este tipo de deporte de aventura y deporte de acción. Muchas gracias. Ya se lo clavó el capi, por favor. Ya no lo iba a llevar. Este es el puesto para ti. Un aplauso, un aplauso, por favor. Para el Atleta Revelación 2013 hicimos una mezcla muy especial. Directamente desde Conexión TDN Ramón Aranza y directamente desde Red Bull X-Fiders Eric Ruiz. Bueno, pues me siento muy feliz de estar con todos ustedes compartiendo un año más de Adrenalina Extreme de TDN y de Univision TDN. Y más contento, más contento de estar con Eric Ruiz una realidad mexicana del motocross freestyle. Un aplauso, por favor. Fuerte que se escuchen. Muchas gracias. Agradezco a Ramón, como agradezco a toda la gente por haber asistido a Red Bull X-Fiders. Espero que el próximo año también los vea por ahí en marzo de 2014. Y qué bueno que hoy nuestro premiado va a recibir otra revelación de los deportes extremos. El reconocimiento como el mejor del 2013. Claro, y más en un país que los clavados son los únicos que hacen a un lado del fútbol. Un atleta que no solo se puso a la altura de las leyendas como Orlando Duque, sino que hizo historia al llevarse la primera medalla mundial en clavados de altura porque tirarse de 27 metros ahí la verdad sí es otra cosa. Ahora sí, la tradición de la quebrada se convirtió en medalla. Vamos a conocer a nuestro atleta revelación. Un país en donde cada cuatro años desde hace casi medio siglo las personas se reúnen para ver las evoluciones y las entradas perfectas. Un país que cuenta en su haber con innumerables héroes que han puesto en alto el nombre de México. Y es en ese contexto en donde los clavadistas de altura toman importancia. Una disciplina considerada para locos encuentra en nuestro atleta revelación a su máximo exponente. Alguien que no solo nos remite a la mítica quebrada. Alguien que en este 2013 puso en alto el nombre de México, obteniendo la primera medalla de bronce en esta disciplina en la historia y consolidando desde los 27 metros de altura su calidad y extraordinario futuro. Jonathan Paredes se colocó este 2013 entre los mejores del Orbe peleando palmo a palmo, clavado a clavado con Artem Silchenko, Gary Hunt y Orlando Duque. Es una realidad que este 2014 todos seguiremos los pasos de Jonathan y es una revelación que en México tenemos una nueva figura en los clavados. Un aplauso, un aplauso para Jonathan Paredes, la nueva leyenda de los clavados. Orgullosamente mexicano. Pues bueno, buenas noches a todos. Completamente agradecido con toda la producción de Adrenalina Xtreme que me han apoyado siempre, incluso antes de que yo hiciera algo con mi carrera. Y pues bueno, contento de estar aquí y pues disfrutemos la noche. Gracias. Atletas hay muchos, pero alguien que busque el crecimiento del deporte en muy poco. Y para presentarlo, ¿quién mejor que los que más apoyan a sus respectivas disciplinas? Mataponte Longboard y Paco Manzanares de Skateboard. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, emocionados aquí por estar con toda la elite de los action sports en México. ¿Qué opinas, Paco? Pues la verdad es que es una increíble oportunidad para poder reconocer reconocer al mejor, al mejor atleta de influencia. Bueno, cuéntame, para ti, ¿qué hace a un atleta una influencia? Yo pienso que para que un atleta sea influencia tiene que tener una carrera, tiene que tener, brindar motivación, jalar a los chavos, crecer la escena y hacer que todo mundo sea reconocido. Eso vendría siendo para mí un atleta de influencia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer a la mejor influencia 2013. Así es, venga. Atleta influencia. Ser un referente de cualquier deporte no es cosa fácil. Mantenerse en el día a día dominando una especialidad en donde se reúnen la adrenalina, el riesgo y la virtuosidad parece tarea fácil. Marcos Torres ha demostrado que se puede hacer eso y más, ya que una figura no se construye tan solo de éxitos, sino del crecimiento de su deporte y de las futuras generaciones que harán de ese nombre una leyenda. Y pensar que el Wayboard ofrece la oportunidad al ser un deporte nuevo de aprender del día a día, de evolucionar, de ser diferentes. Un compromiso tan clavado como los invertidos, GRASS o SPINS que realiza, que nos recuerda que tal vez todos los obstáculos son pequeños y más cuando el que para muchos es el más grande. El cáncer fue vencido como cualquier estela. Hoy reconocemos tu esfuerzo y esperamos ver en el futuro más figuras como tú, Marcos Torres. Tengo un poco de ruido para Marcos. Venga el mejor Waycorder de México. Venga el ruido. Este premio está increíble. Ser llamado una influencia realmente significa muchísimo para mí. Llevo muchos años en el deporte, muchos años compitiendo y muchos años tratando de promoverlo, traiendo chavos nuevos, organizando torneos. Esto significa muchísimo para mí. Entonces, quiero agradecer a mis patrocinadores, Monster Energy, siempre han estado conmigo. Hasta cuando esté lastimado o cuando me enfermé, nunca dudaron. Esto significa muchísimo para mí. Liquid Force y Malibu Yaxi que siempre estuvieron igual conmigo. Y quiero realmente agradecer un poco más a la banda Adrenalina Extreme, todo lo que han hecho al presentarnos. Así que a todo México significa muchísimo para mí y espero nos estemos viendo un poco más. Muchas gracias. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! 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 Y bueno, pues estamos de vuelta como han visto los primeros premios, ¿cómo lo han visto? Bien, ¿no? Pues yo muy bien, ¿eh? ¿Qué opinas, la cita? La verdad, felices de ver a tanta gente reunida, a tantos amigos, estar aquí en esta, pues la familia de Nenele Xtreme, entregando estos reconocimientos que, pues la verdad, hay muchos deportistas que nadie los conocía, que estaban ahí en el underground y que hoy, gracias a Nenele Xtreme y a TDN y Univisión TDN, pues viene un poco la luz. Y es que este año tuvimos la oportunidad de conocer talentos del deporte motor. Porque, bueno, ir a más de 300 kilómetros por hora también genera adrenalina. O cruzar Baja California a más de 800 caballos de fuerza. O desafiar los retos de los caminos de terracería de México. Y bueno, pues estamos de vuelta como han visto los primeros premios, ¿cómo lo han visto? Bien, ¿no? Pues yo muy bien, ¿eh? ¿Qué opinas, la cita? La verdad, felices de ver a tanta gente reunida, a tantos amigos, estar aquí en esta, pues la familia de Nenele Xtreme, entregando estos reconocimientos que, pues la verdad, hay muchos deportistas que nadie los conocía, que estaban ahí en el underground y que hoy, gracias a Nenele Xtreme y a TDN y Univisión TDN, pues viene un poco la luz. Y es que este año tuvimos la oportunidad de conocer talentos del deporte motor. Porque, bueno, ir a más de 300 kilómetros por hora también genera adrenalina. O cruzar Baja California a más de 800 caballos de fuerza. O desafiar los retos de los caminos de terracería de México y del mundo, señores. Nuestro premio adrenalina al mejor exponente del deporte motor va directo al rally con un atleta que hace tan solo unos días estaba en la gala de la FIA con Petel, con Ojer y con toda la crema y nata del automovilismo. Bueno, se ve que esa fiesta estuvo buena, pero no tiene caché. La nuestra, o sea, señoras y señores, esta es una fiesta y no pedazos, carajo. O qué tal la alfombra roja de peluche también, ¿no? La alfombra de peluche se me dio todo. O qué tal tatuar a alguien en la fiesta. También eso, eso la verdad está muy rockstar. Y bueno, pedimos un aplauso para conocer al mejor atleta motor. La velocidad va de la mano con la adrenalina. Y más en un país en donde desde casi 11 años se respira rally. No solo en Guanajuato, sino en todo lugar en donde nuestro país ofrece caminos y retos para los competidores. Hablar de Ricardo Triviño es hablar de entrega. No hace falta enumerar que fue el primer mexicano en ganar un evento FIA y ser premiado en tan añorada gala de automovilismo mundial. Tampoco su tricampeonato en NACAM o incluso sus múltiples participaciones en rallies a nivel mundial. Su nombre es sinónimo de rally, al ser el primer mexicano en la historia que compitió en la categoría estelar. Y es que el esfuerzo familiar de patrocinadores y amigos se ve recompensado con cada bandera a cuadros, cada título y cada trofeo. Ricardo Triviño se consolida este año en el Rally NACAM y se convirtió en el único mexicano galardonado en la gala mundial de la FIA en París. Adrenalina Extreme reconoce tu trayectoria. Y como es atleta, no vino a la fiesta. De hecho, en estos momentos está corriendo con buenos amigos del Rally, el Rally de Acapulco. Pero aquí está su trofeo. Le vamos a guardar el trofeo a Ricardo Triviño, ese orgullo mexicano, señores, que a veces hablamos más de otros pilotos. Pero Ricardo Triviño es un orgullo mexicano. Le guardamos su premio. Claro que sí. Aquí le vamos a entregar su reloj Lotus. Como a todos los atletas, se les ha entregado un reloj Lotus, unas gafas Smith y obviamente su reconocimiento. Así es que pido un aplauso fuerte para el señor Ricardo Triviño, que en este momento se está preparando para correr el Rally en Acapulco, Guerrero, señoras y señores. Bueno, mandemos estos a que nos los cuiden, que no se los vayan a... Pero... Si no, a Bazuca se le clavan vidrios de repente. Pero yo pido que venga una chiquita guapa, como la señorita DJ Grajales, ¿no? ¿Pudiera venir la señorita Grajales a recibir el premio de Ricardo Triviño, por favor, Triviño? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que me enseñe a manejar así, ¿no? ¡Eso! ¿Que me enseñe a manejar así? Las curvas, ¿no? ¡Ay, no, bueno! Hablando de curvas, aquí la señorita DJ tiene más que cualquier Rally, señor. Y también pedimos un aplauso para ellos. ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Marisol! Y pues vamos a continuar con estos premios que... Que bueno, estos reconocimientos van muy bien, ¿no? Yo creo que vamos bien. En verdad quisimos romper con todo tipo de límites. Y qué mejor que reconocer a todos aquellos que nos hicieron vibrar este 2013. Adrenalina Extreme, en su primera entrega de reconocimientos, tiene el orgullo de contactar con un excelente amigo. ¿Contar, ya, Vidán? ¿Contar? No, de contactar también con él, porque lo conocimos, lo hemos estado en contacto con él. Contar con él también, por supuesto. Y que bueno, es un atleta, un soñador incansable. Porque en él nos hemos inspirado para darnos cuenta de que los obstáculos están en la mente. Y en él nos apoyamos para entender que la adrenalina es una forma de vida. Un motociclista, un triatleta, un surfista, un emprendedor y sobre todo una inspiración de todos aquellos atletas que se han caído, pero que también se han levantado y que siguen intentando cumplir sus sueños. Los invitamos a conocer a nuestro atleta de inspiración. ¡Venga! ¿Quién dice que no se pueden cumplir los sueños? ¿Quién asegura que por más difíciles o lejanos que estos parezcan, se pueden alcanzar? Adrenalina Extreme reconoce a la inspiración de muchos atletas. Alguien que por su incansable espíritu se convierte en estandarte, no solo de un deporte, sino de una forma de vida. Una persona que lleva la adrenalina en sus venas, que buscó su sueño en el motocross, en donde sin pensarlo, cambió su vida. Y como pocos podrían pensar, se convirtió en el mayor impulso para convertirse en surfista, ciclista, nadador, corredor, simplemente un Ironman. Esta mente de hierro no para de soñar y venzo a ver los Juegos Paralímpicos de 2016. Continuar con la prueba multidisciplinaria más exigente y, claro está, seguir en busca de la ola perfecta. Hoy, Adrenalina Extreme te agradece, ya que por sueños como los tuyos, nosotros estamos aquí. Muchas gracias, Daniel Gómez de la Vega. Demos un fuerte aplauso a Daniel Gómez de la Vega, Atleta Inspiración 2013. Muchísimas gracias. Yo primero que nada, gracias al programa que siempre nos han abierto las puertas, bueno, a mí y a El Desor. ¿Y a dónde estaciones? Nunca estacionar. Es porque queremos que nunca te detengas. Otro reloj. Este me va a hacer hermir mucho porque sí se pasa. No, pues muchísimas gracias, ¿eh? Y, pues la neta, buena actitud y muchos huevos para la vida, la verdad. ¡Eso! Y los esperamos en el AK Pro 2014. ¡Eso! ¡Bravo, señoras y señores! ¡Aplauso, inspiración! ¡Fuerte aplauso! Gracias. Bueno, y ahora no podemos dejar de recordar a aquellos que como, pues cada una de las hazañas de los presentes nos han marcado. Así es, aquellos que por su impulso, sus ganas, su determinación dejaron huella, este año también fue marcado por su ausencia. Porque en cada evento nos hicieron falta y sobre todo, porque gracias a ellos, las leyendas existen. En esta entrega de reconocimientos se la dedicamos a nuestros amigos, a Eric Magey, a Adrián de la Rosa, a Inbexga, y obvio también a Jorge López Vives, el Chori. ¡Venga! Amigo, ¿quién iba a pensar que hoy estamos celebrando? Que cada uno de tus héroes han sido venerados en tu espacio. Que las hazañas que se nos hacían complejas hoy no lo son tanto. Que el espacio que peleaste por más de 20 años, hoy se consolida. Y como tú querías, tiene a los mejores atletas, marcas, organizadores de eventos, celebridades. Y es que gracias a ti hicimos a un lado el fútbol. Y nuestros nuevos héroes son los Pastrana, los Howl. Tus historias del río o tu enorme trajín como aventurero, nos nutrieron en cada una de nuestras aventuras este año. Hoy tenemos muchos más amigos, unos que te extrañan demasiado. Otros que día a día hacemos sonreír contándoles tus historias. Y es que a casi un año de que nos dejaste, en cada uno de los 52 eventos que cubrimos, nos dimos cuenta que estabas ahí. Que tus enseñanzas, tus historias y tu compromiso se volvió un estandarte de este equipo. En momentos como este te echamos más de menos, pero también nos sentimos orgullosos de que tuvimos al mejor maestro en estas artes. Que por ti nos emocionamos con cada backflip, con cada salto, con cada truco. Que por ti celebramos emocionados al lado de cada atleta. Y es por ti que entendemos lo complejo de esto. Que ganar no es todo. Que a veces el mayor triunfo es la vida. Tu buena vibra la llevamos siempre. Y contigo como estandarte, ¿qué podría salir mal? Este es nuestro sueño cumplido. Gracias, Choy. Esto es Adrenaline Extreme. ¡Feliz año y lo mejor viene el próximo! ¡Yeah! ¡Aplausos, señoras y señores! Para Jorge López Vives, el Chory. Para Eric Magee y para Invexga, que el día de hoy ya no están con nosotros. Arrancamos un programa con ellos. Hoy ya no están. Pero la verdad es que están con nosotros aquí en esta premiación. Están de corazón. Están con todos nosotros. Así es. Siempre los recordaremos, amigos. Y estamos convencidos de que están presentes. Y están aquí con nosotros en este momento. Gracias, amigos. ¡Jory! 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 Y como son premios de amigos, Arlen Maciel pidió presentar un premio con Román. Román Guzmán de Neofreak, de Telehit, Telehitsurf. A quien le damos la bienvenida. Está Román Guzmán, gran amigo de Adrenaline Extreme. Aparte, es uno de los organizadores de Acapulco, ¿no? Sí, Arlen. Muy feliz de estar con todos ustedes, partners. Varios programas juntos, viajando. Y qué gusto, qué motivo estar acá, principalmente contigo. Qué belleza, ¿no? Ay, Román, muy bien. Gracias. Y bueno, pero tú no te quedas atrás. ¿A poco no, chicas? Que está guapísimo. ¡Uy! ¡No está guapo! ¡Uy! ¡No, no sabes! ¿Sabes qué, Arlen? Los eventos extremos este año en México abundaron desde los torneos de surf en todas las costas. Así, Román, como el regreso de Red Bull X-Fighters o la creación de Red Bull Deer Conquers, el Monster Army Jam, el Surf Open Acapulco o el Vans Royal Side Strive. Para la gente que busca adrenalina, que se apasiona con cada salto, que abarrota los lugares en donde se presentan, ese es el premio. Porque los grandes eventos tienen todo. Música, belleza, diversión, adrenalina. Pues mi Arlen, ni se habla más y vamos a conocer el premio 2013. El evento del año. Evento del año. Ante los ojos del Cristo Monumental, los mejores riders del mundo se dieron cita en Taxco de Alarcón Guerrero, en un evento que superó las expectativas. Downhill Taxco sumó las extraordinarias vistas del pueblo mágico de tradición platera, la velocidad de los mejores exponentes de Downhill del mundo, la calidez de la gente del estado de Guerrero en un trazo espectacular, diseñado por Jeremy Wittek. Y es que el creador de Rampage no podía equivocarse. Una bajada de dos kilómetros entre bosque, ciudad, pasando por la majestuosa Catedral de Santa Prisca y culminando en la Plaza Veracruz, reunió a más de 30 mil personas en todo el recorrido. Y es que en Taxco ya se respira Downhill. En cada rincón se conoce a los atletas, los trucos viviendo a tope la adrenalina. Ver a Philippe Porte, Brendan Fairclough, Marcelo Gutiérrez, Mitch Rappelato, recorrer las estrechas calles de la ciudad fue todo un espectáculo. Hoy reconocemos a quienes hicieron de esta segunda edición el mejor evento del año. ¡Gracias, Downhill Taxco! Pues ahí está, demosle un fuerte aplauso al equipo que hizo Downhill Taxco el mejor evento del año. ¡Otra vez el señor Ernesto Rivas! ¡Véngase para acá! ¡Bravo! ¡Qué más regalos! ¡Bravo! Ahora sí que salió muy bien el evento, pero ahí no contamos todos los que se nos van al hospital durante los días antes del evento, en las puras prácticas. Pero sí fue gracias a toda la gente, más o menos costamos 30 mil personas, se abarrotaron todos los hoteles, se acabó toda la comida. Y la verdad, cada año ha ido creciendo y creciendo más el evento. Este año vinieron los top del mundo, trajimos a los constructores de Rampage. Y gracias a ustedes por ahora sí que enseñarlo y por promover este evento. Muchas gracias. Gracias, Román, por acompañarme. Ahí está Román Guzmán. Y ahora sí, vénganse, mis compadres. Vámonos. Pues yo me la estoy pasando muy bien. Yo creo que la gente ya empezó a tomar, ya quiere tomar en esta primera entrega de reconocimientos, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de resaltar la labor de los medios de comunicación para que los action sports crezcan, ¿no? Sí, porque la verdad es que son fundamentales para que los que no son apasionados se vuelvan fans, para que los eventos estén abarrotados. Y es que en la televisión mexicana existe un rockstar que se avienta sin pensarlo. Nos sorprendió conocerlo este año en el desafío mexiquense, donde nada más y nada menos se aventó en Bungie desde un globo. Bueno, pero ha hecho de todo para caídas, drift o hasta cruzar los aires como volador de papantla. Este año nuestro, eso es lo mejor. Este año nuestro Extreme VIP viene de los espectáculos y el Jet Set. Vamos a conocerlo. Una carismática personalidad que por años nos ha mostrado la noticia de primera mano en los espectáculos. Un referente del entretenimiento que encuentra en su incansable deseo de conocer, explorar y desafiar una respuesta a lo cotidiano. Siempre sorprendiendo, siempre queriendo más. Mauricio Clark no solo nos ha sorprendido en Juegos Olímpicos o Mundiales de fútbol. Este 2013 superó sus límites haciendo de los action sports algo popular, algo entretenido. Su participación en los distintos desafíos llevó hasta nuestra casa a los mejores atletas del mundo. Las hazañas más increíbles y sobre todo nos hizo recordar que la adrenalina es parte del día a día. Y si se puede desafiar la velocidad o las alturas con una sonrisa, ¿qué mejor? Un personaje controvertido que nos lleva al borde del asiento con cada enlace. Que nos sorprende por su irreverencia y que nos recuerda día a día que hay razones para levantarse. Hoy, más allá del salto bonje en globo, te reconocemos por tu entrega. Mauricio Clark, nuestro Extreme VIP. Así es, señoras y señores, así reconocemos a Mauricio Clark, porque esos son Wi-Fi's y no los de mi perro, señoras y señores. Aquí está el reconocimiento, tu reloj. Nada más ad hoc que el salto, ¿no? Papá, papá, muchísimas gracias. Oye, pues yo no he hecho más que... Yo pensaba que los locos eran ellos, ¿no? Los atletas, pero realmente los locos somos los que estamos detrás de un escritorio. Ellos simplemente se dedican a vivir la vida como tal. Esto va para mi querido Chori y para mi hermana Iván, que gracias a ellos hoy estoy vivo. Gracias. ¡Brasos! ¡Bravo! ¡Bravo, señores, señores, por Mauricio Clark! Pues ahí está. Dos bellas muestras nos presentan a la reina de los action sports del 2013. Lorena Garal, la mejor motocrucista nacional, y Carolina Morán, de Team RitmoZone y TVN. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Lorena. Pues es un honor para mí estar compartiendo con todos ustedes la primera entrega de Adrenalina Extreme. Claro, porque todas las mujeres siempre dominan nuestro mundo. Claro que sí, imaginen que es más extremo que aguantar a los hombres. Que ser excelente ama de casa, cuidar a los niños, simplemente las mujeres son las más arriesgadas. Y para mí, qué mejor que reconocer a una de las mejores mujeres, una de mis mejores amigas, que en un solo año pasó de ser de las mejores en lo que ella hace a tener un golpe que casi le cuesta la vergüenza. La verdad, yo no sé de qué están hechas, pero estas mujeres se levantan, se levantan y se vuelven a levantar. A ver, Lorena, enséñanos cuántos huesos rotos tiene. Todillas, hombros, muñecas, tobillos, cabeza. Pues parece que cada una de estas marcas son como trofeos de batalla. Y pues si te parece, vamos a conocer a la reina de la adrenalina del 2013. Atleta Femenina del Año Las figuras de los action sports en México no solo pertenecen al sexo masculino. Una mente incansable en un cuerpo que muchos dirían no es apto para la disciplina que practica. Lorena Dromundo encontró en este 2013 un año lleno de emoción, adrenalina y momentos para recordar. Sus impresionantes bajadas la colocaron como la mejor de nuestro país en un campeonato nacional de downhill dominado por su carisma, entrega y ganas de triunfo. Su consolidación internacional con el subtítulo del Open Shimano en Tucumán, así como el cuarto lugar en el Panamericano de la especialidad, le hacen honor a la princesa mexicana del downhill. Su ímpetu la llevó a buscar más y Downhill Tasco 2013 se convirtió en su único objetivo. Una dramática caída en su preparación la aleja momentáneamente de las pistas, pero a la vez se convierte en el mayor aliciente para 2014. Adrenalina Extreme te reconoce como la mejor del año. Lorena Dromundo Un aplauso, por favor, para Lorena Dromundo, la princesa mexicana del downhill. ¡Felicidades! Bueno, quiero agradecer a Adrenalina Extreme que desde hace ya un año, justamente en Downhill Tasco, me abrió las puertas para estar con ellos y para crecer mucho más en mi deporte. Valdo y Chori fueron los que hicieron esto posible y de ahí me abrieron las puertas de la casa Arlene, Yavidán y Bazooka, tratándome como una amiga, no como cualquier persona más. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí, los que hacen posible todo esto. Y muchísimas gracias a Adrenalina Extreme, a la producción en general, porque en ningún programa, ninguna televisora, nadie había reconocido a los atletas que ya sea motocross, downhill, wakeboard, lo que sea. Nadie nos toma en cuenta más que Adrenalina Extreme y gracias a ellos que podemos seguir haciendo lo que hacemos con más pasión, porque cuando hay mucha gente que no nos apoya, Adrenalina Extreme siempre está para nosotros. ¡Sí! ¡Sí! La que lloro es tú, la que lloró, no sé. ¿Arlene parece la mamá? ¿Sí? ¡Soy! ¡Abrázala! La que lloró fue ella. Soy mamá orgullosa junto con Silvia y Marlene, gracias. Y para conocer al Mero Mero, vamos a acabar el estilo Tlacuache. Le damos la bienvenida a Faisirrito, a Bachuca y Yo en the House, por favor. porque la gente ya está impaciente, ya quieren beber, ya quieren tatuarse. Entonces, ¿dónde está Iñaki Álvarez también? O sea... Si yo digo tla... Sí me molesta que el micrófono está puesto solo para Lorena, la verdad. Si yo digo tla, tú dices cuache, tla. Cuache. Tla. Cuache. Buenas noches, ¿cómo está la banda de Adrenaline Extreme? ¡Un grito! ¡Esparta! La verdad es que estoy muy orgulloso y contento de que me hayan invitado a esta entrega de premios porque yo viví desde hace más de un año el inicio de este proyecto y ahora ver a tantos deportistas extremos y que se les premie y se les reconozca todo lo que hacen cuando antes a lo mejor era complicado que tuvieran un espacio en televisión. Creo que ahora es un triunfo y ojalá estos premios crezcan más y más. Muchas gracias por invitarnos. Bazooka Joe, Iñaki Álvarez, es momento de entregar el premio al Atleta del Año. Vamos a conocer al mejor atleta del 2013. Atleta del Año Originario de Monterrey, Nuevo León, este 2013 fue dominado por su estilo. Una mentalidad renovada y la convicción de convertirse en el mejor skateboarder nacional. dominó el inicio del 2013, llevándose el título del Ampa Pro en el Monumento a la Revolución. Con pasadas muy consistentes y un estilo contundente y seguro, Nelson reafirmó contra todos los pronósticos su calidad, dejando atrás el nombre de promesa que muchos le habían dado. Un año redondo que culminó con la victoria en el Vance Royal Side Strive y la posibilidad de representar a México en Brasil en la final latinoamericana. Pero no solo eso, logró ubicarse en el podio de Red Bull Calderas en su natal Monterrey y obtener títulos en el Cavalistic Tour y el Hanwha Irecua. Los planes para 2014 son muchos, pero hoy Adrenalina Extreme te reconoce como el Atleta del Año, Nelson Garza. Fuerte el aplauso, señoras y señores, desde Monterrey viene a la Ciudad de México a recibir su premio como Atleta del Año. La verdad es que en Adrenalina Extreme lo hemos seguido día a día y la verdad es que siempre hemos tenido fe en él. Así es que fuerte el aplauso para Nelson Garza. Hola, no, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un fuerte agradecimiento a Adrenalina Extreme. Muchas gracias por apoyar a todos los deportes extremos y espero que así sigan año con año y pues muchas gracias a mis patrocinadores por apoyarme día con día y pues gracias. Ánimo. Gracias, mis tlacuaches. Qué bonita familia tenemos aquí. Bazooka pertenece a dos familias, pero a dos familias muy unidas. No me lo tires, espérate. Si yo digo A, tú dices brete. Bueno, y así despedimos esta primera entrega de reconocimientos Adrenalina Extreme esperando que se haga tradición aquí mientras tatuamos a la gente. Así es, señores y señores. Nos vamos del aire, pero continuamos con esta gran fiesta. Gracias a toda la gente que se ha reunido el día de hoy aquí en el ADE. Gracias por apoyar a los deportes extremos. Y bueno, este sueño que comenzó con el Chori hoy es una realidad. Y la verdad es que gracias a las marcas, a los atletas y a toda la gente que hace posible los deportes extremos. Señoras y señores, a pasarla bien. ¡Bienvenidos a la fiesta de Adrenalina Extreme! ¡Venga! ¿Cómo te sientes después de haber ganado el premio Adrenalina Extreme esta noche? No, estoy, no tengo palabras realmente. Haber ganado el premio, sobre todo de inspiración, para mí fue algo increíble. Es algo que no esperaba realmente y me da gusto que la gente vea que estoy dando un buen ejemplo y puedo, digo, espero poder seguir dando un buen ejemplo realmente, no sé. ¿Cómo te sientes, Mauricio? ¡Cuéntanos! ¡Feliz de la vida! Señores y señores, no todo es fútbol. Eso va para todos los televidentes mexicanos. Hay más deportes y los deportes extremos pues están aquí y nosotros solamente tenemos la cámara y el micrófono para mostrarles lo que hacen estos locos y estoy bien feliz de ser parte de estas aventuras. Muchísimas gracias por todo. Para mí es como un gran orgullo, la verdad. O sea, son unos premios nuevos. Es como un nuevo reconocimiento y para mí es como... pues es un orgullo estar aquí parado right here, right now. Muy contento, muy contento con esta gente que siempre confió en mí. Adrenalia Extreme confió en mí antes de que todo esto empezara, antes de que los logros comenzaran. Y pues bueno, contentísimo de esto. Un gran evento, reconocido a lo mejor del mundo extremo que muchas veces a lo mejor con todos los riesgos que corren no hay tantos reconocimientos que darles. La verdad es que muchos de ellos, además de ser grandes atletas, son grandes amigos. Entonces está padre como... por lo menos una vez al año juntarnos y disfrutar un poquito. A celebrar con todos, están todos los mejores atletas y realmente lo más padre es que todos somos amigos. Es increíble, la verdad es que a mí me encantaría practicar un deporte extremo, me encantaría manejar un carro así, a todo, bueno, valiendo mejor a todos. Soy Adrenalina Extreme, me echo el sueño realidad, ¿no? y estar en la primera entrega de reconocimientos, te puedo decir que fue una locura, ¿no? Al productor Waldo le mando un beso y lo felicito muchísimo y también al equipo, a Yavidán, a Arlen, a Bazooka, que han hecho un gran esfuerzo para que este programa continúe. Los atletas se pueden llevar por fin algo, ¿no? O sea, y que además le pusimos esa alma a los premios tan simple de la calle, tan simple de lo urbano. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta, creo que todo salió muy bien, la gente se está divirtiendo muchísimo, ya estamos tomando, estamos contentos, la estamos pasando increíble, es un orgullo ver a tanto atleta extremo reunido en esta gran fiesta que es para ellos. Estamos muy agradecidos con toda la gente que vino aquí a la ADE. Este era un sueño del Chori, primero crear el programa y después lo platicamos muchas veces. Hay que hacer una entrega de reconocimientos, hay que reconocer a los atletas que hacen deportes extremos. Y bueno, hoy el Chori ya no está con nosotros, pero esto es una realidad, es nuestra primera entrega de premios. Espero que la gente se esté divirtiendo y se le está pasando bien, igual que nosotros. Estoy muy feliz, la verdad, porque juntar a las marcas, por más rivalidad que tengan, juntar a los mejores atletas, celebridades, a las más bellas, miren, aunque no peleen, la verdad es un sueño. Agradezco a todos mis jefes, a toda la gente que crea en mí, Argenis, que es bueno, es muy bueno para la Fórmula Roja. Este trajo un tatuador que hay fila para los tatuajes, vamos a tener que pagar más de tatuajes. Y la verdad, no sé, Adrenalina Extreme está creando precedentes. Yo invito a toda la gente que está allá afuera, que no le tengan miedo a las motos, que no le tengan miedo a las patinetas, es lo más divertido que pueden hacer, súbanse a una y van a ver que no se van a arrepentir. Yo soy Argenis Benzán y estos fueron los premios de Adrenalina Extreme 2013, primera edición. Me despido y los dejo con esta fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!